Fe y miedo son dos cosas que no puedes ver y que en alguna tienes que creer. ¿A qué prefieres darle energía? En lo que te enfocas se expande y las personas que fracasan son víctimas de las circunstancias. ¿A qué prefieres darle tu energía? Es aquí donde sucede la destrucción de la barrera del terror. ¿Cómo debes de crear las circunstancias para que tengas los resultados que quieras? ¡Glase cara, señor! Hola Climbers, bienvenidos. En enero empezamos con la meta, una meta retadora, una meta tipo C. Los que estudian Thinking Into Results con nosotros saben de qué estamos hablando de una meta tipo C. Te explico brevemente. Una meta tipo A es hacer una póliza, es hacer lo que ya sabes hacer. Una meta tipo B es tal vez hacer dos pólizas, dos pólizas mensuales. Probablemente eso sea una meta tipo B. Algo que si se alinean las cosas y las circunstancias sabes que puedes hacer. Pero una meta tipo C podrían ser cinco pólizas, ocho pólizas al mes. Y eso verdaderamente te da miedo. Eso verdaderamente causa una fantasía en ti de querer lograrlo. Entonces esa es la meta correcta. Siempre y cuando que seas capaz y estés dispuesto a lograrlo. Entonces eso es una meta tipo C. Ya cuando la defines, cuando la escribes, la interiorizas y quieres vibrar con ella te vas a enfrentar a muchas cosas que puede decir Ay no, no es mi momento, no fue mi mejor mes. Porque apenas hicimos rendición de cuentas del mes de enero y ya empezaron algunos asesores que no es mi mejor mes, las cosas no se me dieron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos aquí para hablarte de algo que se llama la barrera del terror. ¿Qué es la barrera del terror, chicos? Pues es esa barrera entre tu yo actual y el yo que quieres ser. Esa barrera del terror es tú y tus resultados de ahora contra tú y los resultados que quieres. Hay que derribarla. Te voy a explicar un poco cómo lo vamos a hacer. Lo que no quiero es que bajes tu meta. No quiero que bajes tu meta. Al contrario, quiero que vibres y subas todas las circunstancias en la vibración de tu meta. No que la bajes. Hablábamos de claridad en el objetivo. Estoy feliz y agradecido ahora que he logrado asegurar a 100 familias y he logrado colocar 3.600.000 pesos de prima pagada y he ganado 2.500.000 en comisiones y bonos. Estoy disfrutando de mi casa nueva o estoy disfrutando de mi carro nuevo o estoy disfrutando de mis vacaciones deseadas. Esa es una meta tipo C para un agente de seguros. Te la repito. Estoy feliz y agradecido ahora que 20 de diciembre del 2023 o antes he logrado calificar a la mesa del millón de dólares, he logrado proteger a 100 familias, he logrado colocar 3.600.000 pesos de prima pagada y he ganado cerca de 3 millones o puedes poner una cantidad 2.800.000 pesos en comisiones y bonos por mis servicios. Esa es la meta. Agrégale ese deseo personal, el viaje, la casa, el coche, lo que tú quieras. Esa es una meta tipo C, es una meta retadora y es la meta que te va a hacer lograr todo lo que tú quieres en el 2023. Entonces, haciendo rendición de cuentas de enero, no quiero que bajes la meta. Quiero que la mantengas y te voy a explicar cómo lo podemos hacer. Teniendo claridad en este objetivo, dice Sandy Gallagher, cofundadora de Proctor Gallagher Institute, miedo y crecimiento van de la mano. Cuando te enfrentas con coraje a aquello que temes, experimentas automáticamente el crecimiento que has estado buscando. Entonces, chicos, crecimiento y miedo, aquí te das cuenta que viene de la mano, te va junto, que lo que vas a experimentar es el crecimiento personal que vas a tener. Y justamente eso tiene que ver mucho la meta tipo C, te tiene que hacer crecer. El propósito de una meta C es el crecimiento en ti. Hay personas que logran cosas y la mayoría no, como la meta tipo C. Y una razón es porque eligen la meta incorrecta. No tienen un mapa claro ni lo suficientemente grande. Estamos hablando de la meta tipo C. Vibren con esa meta grande, que les arda por dentro ir a buscar esa meta grande. Si ya somos agente de seguro, si ya estamos aquí, vamos por la grandeza. No vayamos por lo promedio, no vayamos por lo medio. Te mereces lo grandioso y es fácil. Es fácil si sabes cómo. Hemos hablado ya mucho del embudo de ventas, de prospección, de identificar necesidades con el cliente. Pero aquí lo que traigo es hablar de ti, de cómo te sientes tú. He hablado con asesores que me dicen César, es que fue muy retador enero. Empezamos mal y ya me di mi primer trancazo. Tranquilo. Eso es a lo que yo le llamo la barrera del terror. El miedo y crecimiento van de la mano. Entonces, sabemos que esto va a pasar. Vamos a presentarte el Stick Person. El Stick Person es este dibujo. Le llaman el monito de palos. Y no es más que el genio secreto para la comunidad de Thinking Interresaults. Aquí separamos el círculo grande. Arriba es la mente. Y la mente la dividimos en dos partes. La parte de arriba es la mente consciente, la mente educada. Y la parte de abajo es la mente subconsciente. La mente que siente. Y el círculo de abajo le llamamos cuerpo. Y lo vamos a utilizar para representar justamente cómo derribar la barrera del terror. Muchos dicen, ¿qué traes en la solapa del saco? No, es un Stick Person. Es lo que llamamos nosotros mente consciente, mente subconsciente y cuerpo. Los estudiantes de Thinking Interresaults lo amamos porque es como logramos comprender absolutamente cómo funciona nuestra mente. ¿Cómo le llamo? La esclavitud. ¿Por qué la esclavitud? Porque este personaje, no le vamos a poner tu nombre, tranquilo. Es el Stick Person. Ya tiene un condicionamiento tipo X que produce resultados tipo X. ¿Qué significa? Que él ya tiene los pensamientos para generar los resultados que hoy está haciendo. Tiene los pensamientos para generar los resultados que está haciendo. Ya está condicionado a crear esos resultados. Que en su mentalidad hay probablemente escasez, reto, dificultad, crisis, etc. Entonces, todos estos pensamientos tipo X entran a su mente consciente y su mente subconsciente los toma como reales. Todo lo que él dice de que no tengo prospectos, de que no pueden pagar primas mis clientes, etc. Lo que metes a la mente consciente, tu mente subconsciente no distingue y lo acepta como realidad. Lo toma como hecho. Entonces, tu mente subconsciente se involucra emocionalmente con esos pensamientos y provoca en tu cuerpo las actitudes y el comportamiento de una persona con resultados X. Promedio. Mediocre se oye muy fuerte. Resultados promedio. ¿Cuál es la idea tipo Y? La idea tipo Y es quiero hacer 100 pólizas. Quiero lograr pagar 3.600.000 pesos de prima pagada a la aseguradora. Quiero ganar 2.800.000 pesos este año. Quiero comprarme esta casa, quiero comprarme este carro, quiero estas vacaciones. Esa es la idea tipo Y. ¿Qué pasa cuando la metes, esa idea, a la mente consciente? Tu mente subconsciente lo que tiene arraigado es la idea tipo X. Entonces, por más que metas la idea tipo Y de tu nueva meta a tu mente consciente, tu mente subconsciente puede no aceptarla por el condicionamiento que ya tienes de la realidad que tú crees que estás viviendo. Entonces, al no involucrarte emocionalmente con esta meta tipo C, porque aceptas que hay escasez, que el país está mal, que la situación de las personas es difícil, eso es lo que tú reconoces como real, esos sentimientos van a provocar las emociones y las acciones en el cuerpo para que sigas dando resultados de tipo X. Esto es lo que le pasó a muchas personas en enero. Venían bien contentas con la meta tipo Y, se enfrentan a su condicionamiento tipo X y dejan esa meta que se esfume. No lo vamos a permitir, Clangrass. Por eso estamos acá. Queremos un nuevo resultado, tenemos que cambiar algo. Y ese algo es dentro de nosotros, no de fuera. Acuérdate que muchas personas viven siendo víctimas de las circunstancias del país, de la situación, de los clientes, de los prospectos, etc. Pero solo los ganadores creamos las circunstancias correctas. ¿Cómo debes de crear las circunstancias para que tengas los resultados que quieres? Clase cara, señores. Ya tienes en tu mente consciente la meta tipo C. Ya está ahí. La quieres involucrar emocionalmente en tu mente subconsciente y hay un conflicto. Hay un conflicto ahí que sí la quiero, pero soy víctima de las circunstancias. Sí quiero la meta, pero no tengo prospectos. Sí quiero la meta, pero no me dan citas. Sí quiero la meta, pero me cancelan citas. Sí quiero la meta, pero no me pagan las pólizas. Etc, 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 etc. Si dejamos que gane el pensamiento tipo X, vamos a tener nuevamente resultados tipo X. Entonces, cuando está el conflicto, ¿qué es lo que llega? Llega la preocupación, el miedo y la ansiedad. Porque es una meta grande y me preocupo que no la vaya a cumplir. Me da miedo que no la vaya a cumplir. Y me da ansiedad. Y estos sentimientos que estás provocando por tener las dos ideas en tu mente subconsciente, va a provocar que sigas dando malos resultados. Es aquí donde se manifiesta esta pared que le vamos a llamar la barrera del terror. Cuando llega la preocupación, el miedo, la ansiedad, rebotas con esta pared y regresas a lo que llamamos el estado de esclavitud. Tus pensamientos X, tus resultados tipo X. Suena fuerte, pero es así como funciona. Entonces, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo vamos a lograr vibrar con ella, imaginar con ella, soñar con ella, vivir con ella y comportarnos como si ya fuéramos esa persona? Si no lo logras, vas a estar rebotando en esta pared y regresarte a la esclavitud. ¿Cómo vamos a lograr tener la libertad? La persona que no sabe vive en la ignorancia. No vamos a hablar de que no sabe prospectar, no vamos a hablar de que no sabe el producto, no vamos a hablar de que no sabe hacer una llamada o tener una cita. No, no sabe cómo funciona la mente, cómo funciona y se condiciona tu mentalidad. Todos los deportistas de alto rendimiento, todos los artistas incluso, tienen una mentalidad fuerte para soportar todo este tipo de situaciones. Si tenemos ignorancia, si no sabemos cómo funciona la mentalidad, vamos a tener la preocupación y la duda en la mente consciente. Y en la mente subconsciente va a estar el miedo. Y el miedo va a provocar la ansiedad. ¿Y qué nos va a traer todo esto? Supresión de la meta, depresión, malestar. Vamos a estar incómodos de no lograr lo que queremos. Y va a causar desintegración. ¿Qué pasa en este universo? O estás creando o estás desintegrando. ¿Qué va a pasar aquí con una persona que es ignorante, que no sabe cómo controlar los pensamientos, cómo controlar tu mente, cómo controlar tus resultados? Aquí está manifestado. Si no sabemos cómo hacerlo, llega la preocupación con la duda, llega el miedo y provoca la ansiedad. Y va a causar la desintegración. ¿Qué pasa si le metemos conocimiento? Vamos a tener el estudio y la comprensión de nuestros pensamientos. Vamos a provocar fe en nuestro subconsciente. Y vamos a tener un bienestar en nuestro cuerpo. Vamos a estar bien. Cuando tienes fe, estás bien. Y esto va a causar expresión de tu comportamiento como si ya lo fueras. Aceleración para que tengas el resultado. Vas a tener serenidad y vamos a crear. ¿Qué significa? Que las oportunidades las vas a empezar a ver cuando estás listo. Si tú te enfocas y le das tu energía a la preocupación, el miedo, ansiedad, vas a tener eso. Recuerda esto. A lo que le das energía es lo que vas a estar creando. En lo que te enfocas se expande. Si tú te enfocas en las situaciones externas de que no hay clientes, de que no pagan pólizas o la situación de tu país, vas a tener lo mismo. Y si tú te enfocas en conocimiento, en mantener los pensamientos acorde a tus metas, tienes fe, estás sereno, estás bien, vas a causar la creación de tus resultados. Lo hemos comprobado mes a mes a mes. Solamente dejense guiar. Dejense guiar por lo que quieren, no por lo que no quieren. Ese es el secreto. ¿Cómo vamos a atravesar la barra del terror? Ya hablábamos justamente del conocimiento. La comprensión es la clave para alcanzar la libertad. ¿Qué vamos a comprender? ¿Cómo funciona el universo? ¿Cómo funcionan las leyes universales? ¿Cómo funcionan los pensamientos? A aquello que le das tu intención, tu intensidad todos los días, es lo que va a causar los nuevos resultados. De lo que te estoy hablando es de fe. Fe y miedo son dos cosas que no puedes ver y que en alguna tienes que creer. La fe y el miedo. ¿A qué prefieres darle energía? Aquí está la clave. ¿A qué prefieres darle tu energía y tu atención? A la fe de que las cosas se van a lograr o al miedo de que no lo vas a lograr. Es aquí donde sucede la destrucción de la barrera del terror. O avanzas o retrocedes. Hablábamos de que rebotabas en la pared y te volvías esclavo. Y si la cruzas, vas a alcanzar la libertad. ¿Y qué creen que va a pasar ahí, chicos? Una vez que estés ahí en la libertad, tu estado mental tipo Y ahora se va a convertir en la nueva esclavitud. Vamos a tener que buscar retos mayores. El nuevo estado Y con tus nuevos resultados ahora se van a convertir en tu esclavitud y debes estar listo para provocar nuevos resultados. ¿Qué significa? Que las personas de éxito siempre estamos buscando nuevos retos. Y siempre vivimos con el miedo. Pero sabemos manejarlo. No te quiero decir que no tengamos miedo al querer derribar la pared. Tenemos. Pero tenemos la comprensión de manejarlo. Y le damos más peso a la fe. A querer que se pueda. Las personas exitosas creamos las circunstancias para nuestro éxito. Y las personas que fracasan son víctimas de las circunstancias. ¿A qué prefieres darle tu energía? La verdad que yo vivo constantemente en una barrera del terror. Pero como yo sé que eso me lleva de cierta forma a una libertad. Por lo tanto, el miedo está. Entonces, a ver si tú me puedes resolver, César, si el miedo va a ser siempre constante. O sea, ¿siempre vamos a estar en una barrera del terror? Lo acabas de comentar, Mario. Tus metas ahora son más retadoras que las del 2022. Tu nuevo estado de tipo Y va a ser ahora la nueva esclavitud. Tienes que seguir creciendo. Entonces, siempre va a haber barrera del terror. Siempre va a haber miedo. Lo importante es que tengas la valentía de derribarla. ¿Cómo lo aplicamos en el negocio? Comentaban aquí. Ir por la meta. Luchar por los resultados. Pensando y creando las oportunidades para que esto se dé. Años atrás yo siempre me ponía una meta. Cuando no lograba el mes cerrarlo como yo quería, obviamente empezaba a llegar a esa depresión, no lo voy a lograr y al final del año no lo lograba. Estás describiendo exactamente lo que estábamos hablando. Tienes una meta tipo Y, pero tu condicionamiento tipo X causa el conflicto y al final terminas con ansiedad, terminas rebotando en la pared, en la barrera del terror y no la derribas. No quiere decir que porque un mes no se dio, no va a venir un mes en donde pueda cerrar lo que no cerré en dos meses. Ahora lo veo así. Eso ha sido gracias a muchas cosas que hemos hablado contigo y las cosas van a pasar. ¿Cuántos de ustedes han querido hacer un viaje de su vida? Muchos quieren ir a Disney y llevar su familia, los que tienen hijos pequeños más. Y les pregunto, del 1 al 10, ¿en qué proceso estás con esa meta? Y me dicen, ¿a qué te refieres? Sí, ya sabes cuántos recursos necesitas, cómo vas a programar, la reservación. ¿Ya hiciste un presupuesto? Y me dicen todos, no. Del 1 al 10, cero, no quieres esa meta. Pero fíjate cómo Zara ya está cambiando el paradigma y el comportamiento y se atreve a preguntar lo que necesita para comprar un coche. Y se va a conectar emocionalmente con esa meta y lo único que tiene que hacer es dar mayor servicio, dar mayor asesoría. Bendita carrera de nosotros como agente de seguro solucionamos todo dando mayor servicio. Y cuando me refiero a dando mayor servicio, te voy a dar una clave. 15 citas a la semana no tienen falla. 15 asesorías por semana, llámale de lunes a viernes, de lunes a domingo, no tiene falla. Hay resultado porque hay resultado de una a dos ventas por semana. Ahí tenemos ya las ocho ventas, las ocho ventas del mes. Échale un vistazo a tu agenda de la semana pasada. ¿Cuántas citas tuviste la semana pasada? Si no sabes cuántas citas hiciste, no tienes clara la meta, no tienes claro el involucramiento, la conexión emocional. Pues lo que hagas está bien, pero lo único que les digo es nosotros tenemos la oportunidad de resolver cualquier tema económico o cualquier situación económica vendiendo, dando servicio, dando asesorías. Lo que nosotros ofrecemos lo necesita todo el mundo y la gente lo puede pagar y a la gente le da placer comprar seguros de vida. Cuando metes esto a tu mente consciente y subconsciente, tienes este mundo de los seguros resuelto. ¿Cómo sé cuál podría ser una buena meta? ¿Tengo mi planación? ¿Cuántos ingresos necesito todo eso? Pero bueno, pues yo nunca he logrado una meta tipo C. Entonces, ¿dónde sé? Como a partir de dónde ya me estoy alucinando y me pasé de la meta tipo C. ¿Qué resultado tuviste en el 2022? Por chiquito, o sea, sí, 400 mil pesos de producción. 400 mil pesos de producción. Multiplícalo por el 300%, un millón doscientos mil. Por el 500%, dos millones. Dos millones. Esa es tu meta C. Suena estúpido, suena retador, pero es algo que probablemente deseas hacer porque en tu oficina hay gente que lo hace y los ves y dices me gustaría hacerlos, quisiera hacerlos y estás dispuesta y eres capaz de hacer todo lo posible para que suceda. Si es así, ya es una meta tipo C. La barrera del terror va a suceder cuando quieres una meta grande y tu condicionamiento es hacer un resultado pequeño. Entonces, llega el miedo, llega la ansiedad, llega el malestar y te va a provocar que abandones esa meta tipo C. Cuando tienes conocimiento, cuando tienes fe y estás tranquilo contigo mismo, puedes alcanzar esa meta. Y todos los recursos, todas las personas, lo que tú necesitas se te va a ir manifestando conforme lo vayas necesitando. Fíjate con qué fe y amor hablo de esto. Estamos muy preocupados por lo que todavía no pasa. En lugar de fluir con nuestra energía, de sentir que ya somos y que ya estamos en esa meta, cuando estamos en esa energía, van a aparecer las personas y los recursos para que tu meta se manifieste. Porque es ley. Muchas veces obtienes el resultado que tanto estás vibrando, que tu energía está ahí. Eso es lo que tienes. Debes entender que al ser energía, debemos de vibrar, conectar con esa meta que queremos. La estrategia es como el 5%, el 2%. La estrategia es 2%. Tu mentalidad es el 98%. Ojalá que te caiga también a ti, que entiendas por qué ese conflicto de la meta tipo retadora, la meta tipo C y por qué estamos condicionados. No es tu culpa esa condición, pero sí es tu responsabilidad cambiarlos y acercarte a personas y oportunidades que te ayuden a cambiarlas. Éxito. Bye, bye. Gracias, César. Bye. Bye, un gusto. Bye, a todos. Gracias. 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 Hasta luego. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes, los quiero. De nada. Bye. Bye. Gracias. 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 Gracias.